Hoy te vamos a mostrar el paso a paso para importar órdenes desde una plantilla CSV o Excel a SkyDroplex. Primero, dirígete a la subsección Órdenes dentro de Envíos. Luego, haz clic en el botón Lote de Envíos ubicado en la esquina superior derecha. Elige la única opción activa Envíos desde CSV y Excel. Luego, descarga la plantilla de tu preferencia. Lee y siga con cuidado las recomendaciones para evitar errores al llenar tu plantilla. Si usas Excel, haz clic en Datos, luego en Obtener datos y después elige desde dónde importarás tus órdenes. Descarga el archivo en formato XLSX o CSV, regresa a la plataforma y haz clic en Subir archivo. Luego de que aparezca el mensaje de qué se completó con éxito la carga, haz clic en Siguiente. Elige la misma paquetería o una diferente para cada una de tus órdenes. Ten en cuenta que el precio varía entre cada paquetería. Ingresa el valor de la protección que aplicarás a tus envíos. Este valor corresponde a un solo paquete y se replicará en el resto. Después, haz clic en el botón Crear envíos. Haz clic en Descarga las etiquetas para descargar las guías de tus envíos. Se bajará de inmediato un archivo a la carpeta de descargas en tu computadora. Haz clic en el botón Ver envíos de este lote para detallar los envíos creados. Haz clic en Individuales para ver cada envío. Allí podrás descargar la guía, cancelar el envío, enviar notificación o crear un reporte, uno por uno, haciendo clic en el botón de Descargar. Ten en cuenta que los envíos en camino no pueden ser cancelados. O haz clic en Por lote para ver el lote y descargar nuevamente las guías de cada envío creado o enviar notificaciones. Con estos sencillos pasos, puedes importar tus órdenes desde una plantilla CSV o Excel a Skydropex. ¡Gracias!